Música Sí, creo que hoy tenemos doble festejo festejar el Día de la Tradición y lanzar nuestro festival, nuestra próxima edición lo que va a ser del 5 al 16 de enero y con una grilla, como vos acabas de decir brillante, con todos los artistas y con un precio sumamente popular hemos tratado de sostener al máximo nuestros precios para que realmente la gente venga con su familia hemos puesto en el campo lo mejor de la jineteada, la mejor caballada en el escenario los mejores artistas en el campo la danza más de mil bailarines por noche creo que la grilla lo dice todo este es un esfuerzo de toda la comisión que trabaja, lo decía recién que trabaja incansablemente día a día para que hoy podamos lanzar el festival y en enero poder tenerlo y queremos que finalmente la gente ver la familia en nuestro festival y todas las noches no tener días tener 20.000 personas que puedan venir y existir al festival estamos apostando a la promoción el intendente presentó hoy una propuesta de hacerle un descuento del 50% de lo que es la tasa de espectáculos públicos que puede llegar a rondar en medio millón de pesos que va a ser aplicado a la promoción la promoción del festival y la promoción de nuestra ciudad pero independientemente de ese aporte salimos de gira por el interior provincial la Muni ha construido un escenario móvil un pequeño escenario móvil y vamos a ir a Carlos Paz a Villa Dolores a Río Cuarto a Villa María si logramos ajustar unos detalles y a Miramar el fin de largo y así abarcar distintas regiones las mediciones que nosotros hacemos nos arrojan aproximadamente un 30% de Buenos Aires un 30% Córdoba de todo Córdoba pero además si vos medís adentro del festival tenés de Córdoba arriba del 40% y en esa distancia nosotros medimos alojamiento y ellos miden visitantes bueno son todos los cordobeses de la zona de influencia que vienen al festival y se vuelven a Córdoba o a los distintos valles bueno es ahí donde tenemos la mayor cantidad de nuestro público y ahí vamos a ir a hacer hincapié creo que ha sido un acierto lo del intendente también ha sido un acierto el reducir esa tasa y compartirla para difundir a Jesús María y al festival son señales de que toda la dirigencia va entendiendo el potencial que tiene esta actividad la gente de la comisión tiene muchos años en esto entonces hay que creerles este festival no se ha hecho grande por casualidad se ha hecho grande porque hay mucho trabajo por algo la gente lo ha elegido no solamente hace camiones grillas año a año mejoran la infraestructura de este lugar para que la gente que viene aquí esté más cómoda este año para que ingrese más rápido por eso hemos inaugurado el ingreso pero hay que valorar mucho el trabajo de toda una sociedad encabezada por las autoridades de la comisión que hace que este festival sea un éxito hace muchos años preparándonos de lo que es la Secretaría de Turismo en cuanto a prepararnos para ser anfitriones eso es algo que nosotros planteamos y es un objetivo de nuestro festival y a todos los colaboradores que tenemos nuestra secretaria de recibir el recibir bien al visitante al turista el que llega durante la noche del festival y obviamente durante todo el año Jesús María nuestras tareas son algunas muy específicas como hacer encuestas a todos los visitantes que tenemos durante las noches al azar entonces nosotros ahí sacamos algo muy importante que son las sugerencias números específicos de dónde vienen que después nos sirven a nosotros para enfocar la promoción y bueno y después lo que es el funcionamiento de algunos otros puntos atractivos que tenemos aparte de lo que es la gineatía y el escenario que son el caballo mecánico el cuarto palenque el rincón de los gurises que son otros atractivos más pequeños que están conformados acá en lo que es el anfiteatro para que la gente también disfrute que la gente es